En tu bello cuerpo Yo me siento preso De tus labios rojos De tus lindos ojos De color a miel Tú a mí me hipnotizas Tú a mí me fascinas Tú me vuelves loco Con esa manera de amarme así Eres muy candente Y eso a mí me prende Con esa manera de mover tu cuerpo Y darme tu piel Eres una diosa Linda mariposa Ábreme tus alas Que yo quiero estar siempre postrado en ti Bella mujer Yo te digo Bella mujer La creación perfecta Que Dios doy al hombre Para ser feliz Bella mujer Yo te digo Bella mujer Eres indomable Eres indomable y a la vez ternura Eres todo para mí Me tuve hecho el cuerpo Yo me siento preso De tus labios rojos De tus lindos ojos De color a miel Tú a mí me hipnotizas Tú a mí me fascinas Tú me vuelves loco Con esa manera de amarme así Eres muy candente Eres muy candente Y eso a mí me prende Con esa manera de mover tu cuerpo Y darme tu piel Eres una diosa Linda mariposa Ábreme tus alas Que yo quiero estar siempre postrado en ti Bella mujer Yo te digo Bella mujer La creación perfecta Que Dios doy al hombre Para ser feliz Bella mujer Yo te digo Bella mujer Eres indomable y a la vez ternura Él es todo para mí Ay, rico Vámonos Compa de la cumbia Bella mujer Bella mujer Yo te digo Bella mujer La creación perfecta Que Dios doy al hombre Para ser feliz Bella mujer Yo te digo Bella mujer Eres indomable y a la vez ternura Él es todo para mí Bella mujer